¡Salud! Oye, yo quiero invitarnos a que veamos unas imágenes. Unas imágenes, Rodrigo, porque hay mucha gente que conoce tu carrera en el mundo de las teleseries, por tus papeles cómicos, tu participación en Olmue, pero hay varios que se han olvidado que tú tuviste una tremenda amistad con Pedro Lemebel, con el gran Pedro Lemebel, y que tú vienes del mundo del teatro más profundo, el teatro de la calle, el teatro con más fuerza y con más gara. Bueno, Pedro Lemebel me casó. Sí, en mi matrimonio él subió y dijo unas palabras y nos llevó un regalo. Un cantante que... joder, sacó las plumas de todos lados, hermoso, hermoso. Te quiero mostrar la siguiente imagen. Hola, soy Daniela Gala y le quiero mandar un gran saludo a mi papá que me está viendo ahora, al Chico Muñoz. Ahora, al Chico Muñoz, le quiero mucho, papá. Oye, y yo también actué en la película, papá, el rescate, porque lo pasamos súper bien. Fue una experiencia muy entretenida. Hicimos muchas cosas, filmamos por lugares muy hermosos. Y yo creo que, no sé, por alguna anécdota de allá, puede ser que estábamos en el mismo hotel. Entonces, todas las noches mi papá me decía, oye, hijita, vamos a comer algo, te invito a alguna parte, no sé qué, o hagamos un picoteo en la pieza, no sé. Y yo como, pucha, papá, hoy día tengo que salir. Y siempre le inventaba alguna excusa porque quería salir con mi amiga, con la Ignacia, y la carretera a Mendoza. Y nada, pues salíamos y de repente llegaba a los carretes. Llegaba a todos los carretes que íbamos, donde fuera que estuviéramos llegaba al carretero. Está bien que sean papás al rescate, pero no tan al rescate, por favor. ¿Pensabas, tenías ganas de que tu hija fuese actriz también o no? La verdad es que es una carrera tan complicada que no quería que fuera actriz. Yo quería que fuera otra cosa, no sé. Ella es súper capa, así como que le iba bien en el colegio y todo. Podría haber sido, ha seguido cualquier carrera. Más toca piano muy bien, yo pensé que iba a seguir por la música. Pero después cuando dijo, quiero ser actriz, dije, bueno, ella ha visto lo mal y lo bien que a nosotros nos ha ido como en nuestra carrera, a la Claudia y a mí. Pero a lo mejor vio que éramos felices, por eso ella quiso hacer eso. Yo creo que más allá de los resultados, ella vio una casa feliz. ¿Y qué sentiste de compartir también un set de filmación con ella? Muy emocionante, muy bonito. Y verla ahí como conversando con la gente, con los otros actores, integrada, eso me sentía muy orgulloso. Muy bonito. ¿Y el resto de los compañeros, cómo veían también esta relación del chico con su hija, que estuvieran compartiendo un mismo set? Me encanta la Dani, me encanta porque es muy, además es muy mesurada, es súper tranquila, es como muy observadora y además muy aberrada porque fue con su hija, que es una exquisidad, que igual el chico es impresionante. Es Muñoz absoluto, absoluto, no tiene, el padre ahí no puso mucho de nadie, hay que decirlo. Y aberrada con su guagua y aberrando con su oficio, tuvo que dejar la universidad, sin embargo la terminó después de que fue mamá. O sea, es una cabra súper atómica encuentro yo, me encanta a mí la Dani. Sí, lindo, gracias. Sí. Fernando, tu hijo Iñaki está estudiando actuación también. Está en Buenos Aires. En Buenos Aires, ¿hace cuánto tiempo se fue? Hace una semana, hace una semana porque el primer año lo hizo online, por el tema de la... ¿Y aprendió algo? Nada. Sí, algo aprendió, algo aprendió, algo aprendió, pero todo online y ahora está recién... Hacía la meba solo. Ahora está recién integrado en el mundo de la actuación. Mira, este saludo. Hola papá, ¿cómo estás? Te quería mandar un saludo, estoy con favorito del medio. Y nada, felicitarte por también la nueva película Papá al rescate, con tus coprotagonistas, que también les mando un saludo, si están presentes. Y nada, agradecer también por todo lo que nos has dado a mí y a mis hermanos. Y nada, siempre vas a ser el mejor y el más loco... El papá más loco y el mejor de todos. Así que eso. Y nada, un abrazo desde la distancia y te amo. ¿Cómo ha sido Fernando esta primera semana sin él? Uno está acostumbrado también a... Ha pasado una semana, pero... Pero él tomó una decisión de ir. No, muy emocionante, igual... Él tomó una decisión de ir. Igual, sí, él no sabía saliendo del colegio qué es lo que iba a hacer, pero ya con tantos años... Además, Iñaki es como el más... Digamos, cuando veía a su papá, de alguna manera yo en algunas instancias iba de Darth Vader al colegio a buscarlo. Era impresionante porque cuando iba saliendo con los compañeros, que yo lo veía al medio, que era medio líder y todo, iban todos a la tromba de escolares ahí saliendo del colegio y sabía que él cachaba que Darth Vader, la única persona de Darth Vader que puede estar vestido ahí en la puerta del colegio era yo. Entonces, de alguna manera, él se quedaba atrás y decía, no, 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 voy a salir por atrás, le decía lo... Él siempre tenía mucha vergüenza de estar, pero a medida que pasa el tiempo y va creciendo, dice, ¿por qué voy a tener vergüenza? Y tiene un cambio increíble, Iñaki, y ahora con esta... Yo creo que la actuación le ha servido mucho para desplantarse y salir al mundo, y estaba bien encaminado y estar viéndolo allá en Buenos Aires es bastante fuerte la experiencia. Están los dos a conocer a tú. Sí, está Celeste y Iñaki. Y al final te dice, te amo. Me deja para adentro, digamos. ¿Por qué? Porque es fuerte siempre que un hijo te diga te amo, no es usual. Ojalá muchos hijos le dijeran a su padre te amo. Eso es una cosa que no se hace con frecuencia. Para cualquier padre, un hijo que le diga te amo, es lo más... Habla de un poder de unión familiar tremendamente fuerte. ¿Tú lo haces con tus hijos? ¿Le dices te amo? Me cuesta mucho, me cuesta mucho. Me cuesta mucho... Disfrazarte o caracterizarte como Darth Vader, ¿es cómo era decirles te amo en alguna forma? Es parte de mi vida, disfrazarme desde Corazones Servis hasta Darth Vader, hasta Clinton. Todos los personajes que me ha tocado representar en mi vida. En mi vida, en mi familia, es de instalarse pelucas y instalarse vestuarios. Yo provengo de un papá que es mago. Era muy raro en la década del 70 tener un papá mago. ¿Pero a tu papá tú le decías te amo? Se lo dije al final. Tal vez por eso que mis hermanos dicen... Creo que de alguna manera yo con mi padre me hubiera gustado hacer muchas más cosas. Pero siento que a mis hermanos tal vez les faltó estar más cerca y decirle cosas y todo. ¿Tú eres el más parecido a tu papá? Yo soy muy parecido a tu papá. ¿Te acuerdas ese cuento que nos decías que una vez no sé qué cosa tú fuiste buscar a tu papá y lo veías detrás de las cortinas que no quería aparecer? Claro, porque mi papá me debía plata. El papá le debía plata. No quería decir eso. Se le había prestado una luca, qué sé yo. Y este cuando le fue a tocar el timbre y lo veía al papá como le hacían unos efectos de magia. Digo, detrás de la cortina el viejo desapareció. No, le toco el timbre y lo veo aparecer con los... Él se paraba porque estaba ensayando, porque tenía una actuación esa noche de Helmut. Él se paraba el pelo y todo. Y yo veo atrás de la cortina, está ahí. Entonces me va a abrir. Y hago así. Y de repente siento que se esconde. Y digo, ¿cómo? Él sabe que vengo a verle las 100 lucas en una época... Estamos hablando de los 91, 92, que me debía hablar. Eso era parte de... La vida de mi papá en la vida real era mucho más divertida de lo que era en el...